Miércoles de nominación en la casa de los famosos, ocho nominados saldrían hoy. Primero dos por la casa, las votaciones que se hacen normalmente hoy se hicieron en privado, en el confesionario quedaron nominados. Está Isabela Santiago con siete puntos y Melfi con tres puntos, pues sabemos que el Team Galáctico como que no lo quiere mucho. Lo cierto es que luego el líder de la semana, Omar Murillo, tenía la posibilidad de nominar a dos y se fue por Karen y por la Segura. Y también saldrían los nominados por el público, que tenían que tener menos votación que los demás. En este caso, nuevamente, Juan David y Sandra. Juan David no quiere salir de esa placa de nominados. Sandra tampoco ha podido ganar puntos esta semana. Parece que no le está yendo bien. Yo digo que ya esta semana como que o sale Juan David o sale Sandra, alguno de los dos, pero ya no van a poder estar juntos en esta casa. Parece porque ya la gente como que se cansó de esta novela. Y es que no lo sueltan. Juan David ya aparece el títer de la nominación. Cada semana con el corazón a mil. Pobrecito, le están dando durísimo, pero aún así lo salvan. Yo creo que esta semana no pasa de pronto ni él ni Sandra. ¿Qué irá a pasar esta semana? Hoy entrará un nuevo famoso. Y yo más adelante les voy a decir quién será ese que entrará a la casa.